A mí lo que me preocupa y no sé si tú también coincidirás es que dentro de estos efectos de la economía que estamos viendo ya una estanflación que yo sigo de pronto viendo por dónde viene la bala, por dónde va a llegar el impacto directo a nuestro bolsillo, que ya lo hemos visto con algunos productos para ponernos que de pronto llegas, oiga me da un ya no tengo o de esa marca en específico algún producto ya no hay o no voy tan lejos un tehuacán ya no hay, no se ha producido, que tiene que ver por otras cosas, pero algunas marcas ya no llegan. Exacto y otras, voy a golpear el corazón de muchos de los que nos ven, por ejemplo la cerveza como la barrilito, una que es conocida por ahí, no va a ser la marca, pero todo el mundo la conoce, tienen problemas con el suministro de cuestiones básicas, commodities, vidrio, metales, o sea ya lo empiezas a vivir, eso que tú dices ya lo empezamos a vivir, no eres la primera persona que me dice esta semana, que va al mercado y pide algo, no ya no hay, se acabó, fíjense. O de esta marca ya no hay, está el stock ahí vacío. Sí, 15 días y a ver si nos llega, entonces eso está pasando, es una realidad, la cadena de suministro a pesar de que en China ya el confinamiento por el COVID bajó, no se ha recuperado, tenemos el grave problema del conflicto de Ucrania, aunque no se mencione allá en casa, aunque no lo escuche seguido, sigue el conflicto ahí, y sigue el pleito entre Europa, Estados Unidos contra Rusia, donde se están mostrando quién tiene mayor poder y nos estamos dando cuenta que la principal crisis que yo veo, lo comentábamos también hace rato aquí, tú y yo en lo particular, es la crisis de la diplomacia a nivel global, la diplomacia está fracasando. No está funcionando. No está funcionando por ningún lado, a ver si con el presidente López Obrador y Biden funciona, pero yo la verdad no auguro nada positivo ahí porque la verdad es puro bla, 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 nada de acciones. Eso es la realidad. Oye, y en medio, el embajador de los Estados Unidos, el embajador predilecto de los Estados Unidos en México, apapachado por el presidente de la República. Exacto, exacto, y eso complica aún más el escenario. Y así como pasa aquí a nivel doméstico, pasa a nivel internacional y estamos batallando. Lo hemos platicado también aquí como Europa está entrando en un conflicto, primero por lo energético. Ya Rusia los tiene amenazados, se acerca el otoño, luego viene el invierno, no les va a cerrar la llave del gas. Sale las grandes mentes europeas a decir, el gran problema no solo lo van a tener las empresas que están ligadas al gas ruso o al petróleo ruso. Y salen otras a decir, no, el problema lo va a tener toda Europa. Ya salen los economistas a decir, no, la crisis va a ser en Europa. Y no solo en Europa, como todo mundo hace comercio con todo mundo, la crisis está con todos. La crisis energética viene seguramente, ¿cómo lo vamos a ver? En los precios, van a decir, oiga, pero bajó el precio del petróleo. Efectivamente, bajó porque la gente no sabe qué hacer. La mayoría de los economistas terminó el primer semestre, fue como cuando le tocan la campana al boxeador que le están pegando durísimo. Bueno, respiramos y dijimos, revisamos los datos históricos. Históricamente, cuando te va mal el primer semestre, el segundo semestre es volanza. Debe ir bien. Así ha pasado históricamente. El gran problema es que ahorita estamos viviendo una época que es totalmente nueva. Es cierta. No sabemos. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Para dónde va la brújula? Decían algunos, se parece mucho al escenario de la crisis de los 70 con esta inflación. Es muy similar. Sí y no. Sí se parece en lo que hemos hablado anteriormente, pero hay muchas diferencias. Y entre las diferencias está que obviamente el dólar está un poco más fuerte, los bancos centrales están trabajando. Hay un virus ahí que sigue vigente. Pero hay un virus vigente y hay un problema serio. Las tasas de interés siguen subiendo porque es la manera que encuentran los bancos para controlar la inflación. ¿Sabes a quién le afecta más eso? En los 70 lo vivimos, los 80. Cuando suben las tasas de interés internacionales, los amolados son los que están endeudados. ¿Qué países son los que están endeudados? Ya ves que termina en una devaluación, que ese es ya el escenario, el peor escenario. Exacto. ¿Y cuáles son los países que entran en eso? Los emergentes. O sea, los pobres. Sí, México va ahí. Sí. Sí. O sea, no pinta bien por ese lado. Por el lado alimentario, tampoco. La crisis ha provocado crisis de alimentos porque se producían grandes cantidades de granos en esa zona y de otros alimentos que se dejan de producir. Entonces, los mercados locales empiezan a surtir el mercado. Dígate, antes de que se me vaya la idea y no me quiero que te adelantes con lo del alimentario, nada más pongo, hay una preocupación real, lo estaba platicando con un especialista en energía, sobre el tema del gas natural en las principales plantas del país, porque está saliendo muy caro, casi al doble, triple del precio de lo que se tenía. Y aquí hay una planta que no termina de funcionar y están ya pensando, dejémoslo como un pendiente y hasta que esto se establezca. Inclusive, alguien muy crítico de la Dos Bocas me dice, qué bueno que está Dos Bocas, pero quién sabe hasta cuándo. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema que también es muy interesante. Ahora, retomando lo de los alimentos. Sí, definitivamente lo energético lo vamos a vivir, lo va a padecer en casa. Lamento decirle, sí, todo pinta que sí, si la situación se mantiene igual. Y todo nos indica a nosotros qué pinta para eso. Ya le había dicho yo, el último trimestre del año y el primero del siguiente. A lo alimentario, te decía, los stocks internacionales están en la zona de conflicto, entonces los demás productos han tenido que entrar a cubrir de alguna manera esas ausencias en los mercados. Y eso ha llevado al desabasto y a mayor inflación. Por eso, el componente principal de la inflación en México también, aparte de las remesas, es la cuestión subyacente. Y bueno, hay una serie de datos ahí interesantes que podemos ver. ¿Cuál es el problema con la crisis alimentaria? ¿Sabes cuál es el indicio para detectar que hay una crisis alimentaria, aunque no lo digan nuestros gobiernos? La migración. Cuando hay crisis en alimento, cuando la gente está batallando para comer, migra. Ahorita los niveles de migración, no solo en América Latina, a nivel internacional se han detonado increíblemente. Oye, imagínate, uno estaba platicando, un café, un vasito de café que costaba 20 pesos, si te gusta, y se me hace ya caro. Ajá. Ahora 35 pesos, 30, 35 pesos. Sí, y eso que no es de cadena. No, 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 es de los puestecitos ahí de la calle, ¿no? Sí, sí, definitivo. Y de cadena ya ni te digas, ya es un lujo. Entonces viene la pregunta. Esta pregunta yo me la hacía en el 84, sí, era un niño, un niño en el 84 que sufría la crisis. Ya estabas. Tenía yo como 10 años, y es real, como 10 años. Y me preguntaban en la época aquella de la crisis de la deuda, si así estamos, yo siempre he sido clase mediero, si así estamos los que no estamos jodidos, perdónenme la palabra, ¿cómo estarán los que están jodidos? Esa es la gran pregunta.